Si es que no puedes hablar, no te atrevas a volver Si te quieres ocultar, nadie te podría ver Y el amor, que no sabía quién ni qué Hablará si tu venena te abrazara otra vez Habla si puedes, grita que sientes Dime a quién quieres y te hace feliz Si no puedes escuchar, aunque insistas hablaré Si lo quieres mírame, y tus ojos hablarán tal vez Sentirás el amor e irás tras él Hablará si tu verdad te abrazara otra vez Habla si puedes, grita que sientes Dime a quién quieres y te hace feliz Habla si puedes, grita si temes Dime a quién quieres y te hace feliz Abrázame Quiero despertarme y entender Habla si puedes, grita que sientes Dime a quién quieres y te hace feliz Habla si puedes, grita si temes Dime a quién quieres y te hace feliz 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 Y te hace feliz